El Día de Pentecostés El Día de Pentecostés El Espíritu Santo aparece al comienzo de la Escritura. Dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Ya en el primer versículo aparece el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y el Hijo y va a ir plasmando toda la creación. Y en los últimos versículos del último libro, el Apocalipsis, dice, la esposa y el Espíritu dicen, ven Señor. La esposa, la Iglesia y el Espíritu claman a Cristo para que vuelva al final de los tiempos. Y vemos su historia, vemos en el diluvio de Noé aparece la figura de la imagen de la paloma con la ramita de olivo, imagen del fruto del Espíritu, que es la paz y el agua que purifica. Aparece después, ciertamente, en la historia de Jesús, cuando la Virgen concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que está presente en el bautismo de Jesús, en la forma de paloma, que lo envía al desierto. Y después Cristo derrama el Espíritu, dice San Juan, que en la cruz expiró, entregó el Espíritu al Padre y a nosotros. Es resucitado por la fuerza del Espíritu y va plasmando la historia de la Iglesia. De hecho, dice San Pablo que la creación está expectante como con dolores de parto, a que aparezca la nueva creación. El Espíritu que abarca toda la creación, que tiene que ser radicalmente transformada por su fuerza. Y dice que nosotros hemos recibido la fuerza del Espíritu en sus primicias. Es decir, no de todo modo pleno, el Espíritu nos va transformando, va introduciendo en nosotros la vida de Dios. Hasta que sea, al final de los tiempos, no la nada, sino hasta que sea con Cristo una plenitud. Es decir, el Espíritu Santo va plasmando la creación hasta que sea toda de Dios. Hasta que vamos a ser introducidos en el misterio de Dios, también nuestra vida, ser introducida plenamente en el misterio de Dios. Por eso, la segunda reflexión, el modo en que se presenta el Espíritu Santo, hoy aparecen tres figuras. El viento impetuoso, aparecen las llamas de fuego, las lenguas de fuego sobre los apóstoles. Y aparece también el agua. Son todos signos de la eficacia del Espíritu Santo. El agua que purifica. Cuánto tenemos que purificar en nuestro mundo y en nuestro corazón. El agua que es fuente de vida. Hoy está cayendo agua, ¿no? Es oro para nosotros. La tierra sin agua no tiene vida. Nuestro cuerpo sin agua no tiene vida. El agua, signo del Espíritu, que da vida y fecunda la tierra y fecunda nuestra existencia. El Espíritu Santo en forma de fuego. El fuego que purifica de toda inmundicia, de toda impureza. El fuego que calienta, calienta nuestro corazón. El fuego que ilumina el camino y el viento impetuoso. Que significa que el Espíritu es siempre creador y siempre novedad. No se acartona. No es algo estático. Yo a veces reclamo en la traducción de la Biblia al castellano que han metido un verbo que no está en el latín. Espíritus Domini Superme. El Espíritu sobre mí. Y hemos traducido el Espíritu está sobre mí. Y lo hemos como escayolizado. Está. Pues no. El Espíritu sobre mí. Es decir, es creador. Fuente de vida, novedad. No es algo estático. Y los efectos de esta persona, amor, nos enseña a amar. Hemos visto que ya Jesús le decía, tienes que estar juntos para recibir el don del Espíritu Santo. El diábolos, en griego, el que separa. El símbolos, Cristo, el que une. El amor une. Los que se aman quieren estar unidos. Por eso hoy aparece en este misterio de Pentecostés que estaban unidos, pero se entendían todos en diversas lenguas. La unidad que no es uniformidad, que es diversidad, que es cromaticidad, que es vida. Siempre digo que hay un lenguaje universal, que entienden todos. No es el esperanto que le hicimos de nuevo artificial. El lenguaje universal que todo el mundo entiende y que todo el mundo necesita es el lenguaje del amor. Todos se entienden y perciben cuando son amados. Y todos necesitan expresar el amor para poder vivir. Por eso el Espíritu Santo nos une respetando nuestra diversidad, nuestro modo de ser. No nos uniformiza, no nos hace uniformes, sino que respeta los dones y carismas que de modo creativo ha plasmado en cada uno de nosotros, siempre para el bien común, hasta que Cristo lo sea todo en todos. El don de la Pascua es el don del Espíritu Santo. Por eso, termino, esta tarde invocamos al Espíritu Santo para que abra hasta el fondo todas las entretelas de nuestro corazón. Para que nos llene con sus siete dones. Para que sane lo que está enfermo, lo que está lacio, lo que está por morir. Para que nos llene con su fuerza, con su gracia, con su misericordia. Para que nos capacite para amar de un modo nuevo. Para que seamos una unidad en el amor y en la caridad. Y así hasta los confines del mundo. El Espíritu Santo es precisamente capaz de purificar todas las guerras y todas las injusticias para crear una nueva humanidad reconciliada en Cristo, en el amor para la eternidad y para la infinita alabanza de Dios para quien hemos sido creados. Lo pedimos así esta tarde al Señor por intercesión de la Virgen María. Que así sea. Amén. Amén.